Yo nunca estoy solo En el autobús En mi habitación Yo no estoy solo Tengo palabras que salvan Palabras que encuentro en una novela En un relato En el libreto de un CD En un anuncio de televisión Palabras de amor en mi móvil En el messenger Aquella carta que me nombra El mundo a un clic de mis dedos en mi PC Mensajes en una servilleta En una camiseta Palabras en el muro a la vuelta de la esquina que me llaman Me atrapan Y se instalan para siempre Yo nunca estoy solo Aquí vamos One step at a time Don't be living on the line I don't need a friend I got more bed on the mind Sunshine in my brain Making everyone complain Radio in the heart Don't be being so strange Hola Hola Mi pregunta es ¿Por qué te atrae tanto la soledad? ¿Es que te sientes solo? ¿Por eso lo reflejas en tus libros? ¿Es que te atrae tanto la soledad? ¿Cómo has visto? No tekrit van bien Hasta lo hay Luego me parece muy interesante que se elijan como finalistas obras que en principio no están escritas para públicos juveniles. Un joven, a no ser que se le hayan obligado en el colegio, si no le gusta, lo deja. Y no solo eso, sino que luego tiene su propio blog y dice en su blog «Ese libro es una mierda y se lo hace saber a todo el mundo». Y las críticas son demoledoras. Ahora, cuando les gusta, el entusiasmo también es como tan genuino, tan auténtico. Esto es muy especial, el que el curador formen estudiantes, el que tengas la oportunidad de encontrarte con ellos. 600 estudiantes que han leído tu libro, que te preguntan, que además se han pasado meses leyendo, debatiendo, deliberando, votando, pues para mí es una experiencia estupenda. Y muchas de esas preguntas luego te hacen recapacitar y generan otras historias. Entonces es una cuna de sueños. Se ve que ha habido un trabajo de profesorado detrás importante. Han hecho muchas preguntas, han estado muy participativos. Buenos días. ¿Dónde estás, perdona? Aquí, aquí, aquí. Aquí, pero yo no sé. ¿Arriba? Aquí. Y se levanten. ¿Dónde? Abajo. Abajo. Gracias. Oye, al final voy a necesitar las gafas de verdad. Soy Silvia, del Instituto Salesiano. Hola, Silvia. Hola. Y quería preguntarte que por qué o cómo has logrado mezclar tantos narradores a lo largo de la historia. Bueno, como escritora sí que me gusta mucho jugar con las voces. Hace un año había un montón de premios muy golosos de dinero para los escritores, pero que no implicaban a la gente. Y esto posiblemente cueste mucho menos en el sentido de inversión de dinero, pero mucho más de implicación de equipo, de gente que mueve. Lo notas. Ayer estaba dando una charla y ya estaba saliendo en el Twitter. Todo eso no es solo el capital que se ponga, que también es un esfuerzo importante, no cabe duda. Es la implicación, saber que el premio en el que yo participo van a votar 1.500 lectores jóvenes si lo ganó en la hostia. El de El Rey, no me acuerdo el nombre. El de Carlos Salem. Sí, bueno, aunque solo un trozo, pero me ha encantado porque es muy romántico. Me encanta leer. Ayer siempre que puedo me cojo el libro o voy a comprarme porque me encanta leer. Me ha intrigado de más. Mucho. Me ha intrigado mucho. El que más me gustó fue el de Carlos Salem. Yo creo que es el que voy a votar. Ah, pues ahí me ha encantado. Yo me enamoré de Jorge. Sí, 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 sí. Sí, me enamoré de Jorge. Yo me siento súper identífica. Identífica. El de las salas de donar. Me ha gustado mucho porque las historias sí me gustan. Como las de Popelo y Limón. Pues el libro me ha gustado mucho. Me parece que está muy bien escrito y despeja los miedos que, por ejemplo, yo tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!